Saludos a Terricolas, que bueno que están conmigo en otra cápsula de Deportivab, gracias a WinTelecom. Habemos calendario, ya se anunció de manera oficial el calendario para la próxima temporada 2017-2018 de la pelota dominicana y estos fueron los detalles. Todo el mundo va a estar pendiente de nuestro equipo ese día. El juego inaugural será un nuevo cumbre entre el campeonato San Pedro de Santiago, pero ese día a las 2 de la tarde ya se llevará en la capital y a las 5 de la tarde en la romana. Va a generar un interés dramático. Concluyendo el día 17, vamos a dejar de vivir de 18, 19 y 20. ¿Para qué? Para que hay un reclamo general de que dejaramos unos días para que la administración pudiera atender al público en términos de lo que son los abonos y ese tipo de cosas. Y entonces así también poder los equipos prepararse para arrancar un gran error en el día 21. Antes comenzaban los 26 y 27, ahora estamos comenzando los 21. Lo que quiero decir es que vamos a tener 3 días anticipados a las fechas anteriores, lo que nos garantiza 6 juegos antes de la pausa de Navidad. Si usted se da una vuelta por el estadio Quisqueya, Juan Marichal, quizás se asuste y digan, bueno, aquí los trabajos no van a estar listos para ese 13 de octubre. Sobre eso también conversamos con el licenciado Vitelio Mejía, el presidente de la Liga, y esto fue lo que nos dijo sobre los trabajos del séptimo cielo. Ese sábado 13 de octubre habrá 3 partidos como ya escucharon, pero uno arrancando a las 2 de la tarde. En el resto de la temporada regular no habrá más partidos a las 2 de la tarde. Pero el licenciado Mejía dijo que en caso de que haya suspensiones y demás, y por lo menos durante la temporada regular, es posible que haya más partidos a las 2 de la tarde, porque ese experimento en realidad funcionó el año pasado debido a las suspensiones. Y quizás para el round robin y la serie final también tengamos partidos.